Música El vino me lleva lejos a donde nadie me alcanza El vino me solo conoce mi alma Música Los hombres son Dioses ciegos cantando a viejas avanzan Lo que anda buscando no sirve nada Con vuelta tuya en la cama espero por tu regreso Para encontrarte me basta con eso No se escuchan las palabras Pero las marquillas te agarren Música 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 Música